Buenas mis queridos stars, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada y a un nuevo capítulo de vuestro queridísimo programa Equalize Star donde os vamos a traer cosas nuevas, jugosas, chismes, cosas que os gustan, os divertirán os van a distraer de vuestra vida cotidiana o sea, yo soy vuestro querido presentador Jerzy Biko y esto como no es Equalize Star De mejor las cosas han salido muy mal, dejamos eso así Así que las guineanas somos guapos, o sea, mejor dicho, somos guapas Y miren, me soy una guapa y si soy puta con calidad, joder, Dios mío Brindo por eso, salud ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Hace un vero amor verdadero Yo quiero viajar a un mozambique Tú eres un minuí de mierda, un fracasado y un muerto de hambre ¿Tú a qué aspiras? Te quemas a mi que te va a tentar a ti, fantasma Que eres un fantasma Encima, encima y viendo en Guinea, es donde estos hombres cruzan para casar con otras mujeres No hace mal, es que la saben mamar, la saben tragar Estoy arreglando las cosas de mi casa No esas chicas que saben decir que es mi una mulata, mi una mulata Soy una mulata Papá negro, mamá blanca, libanesa Sí, me llaman, me llaman a mi nata, hola Sin demonio existe, la mujer es la prueba Sí, sí, sí Y lo matizas Sí Bueno mis queridos stars, bienvenidos a otra sección de entrevistas Y hoy les traemos a una grandísima artista polifacética Cantante, bailarina y diseñadora La parte que más me gusta, queridos stars Y hoy os tenemos con nosotros a Melisa Invile, marca capacidad Hola, hola ¿Qué tal, cariño? Estoy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Habla más alto, cariño, que te tienen que escuchar Hola, ok, estoy bien Que estás bien, preséntate un poquito aquí y vamos a estar Vamos empezando aquí la entrevista Bueno, pues soy Melisa, soy Melisa Invile Sánchez Y soy artista multidisciplinaria Hago danza, teatro, diseños, canto también a veces Y la he escuchado, eh, cantar Cuando hace baile tradicional Y la niña tiene aquí una voz Madre mía Bueno, vamos a empezar la entrevista con la pregunta ¿Cómo definirías a Melisa en términos breves? Bueno, Melisa es una persona muy, muy exigente Muy exigente A veces un poco... Melodramática Me gusta mucho el drama, pero... ¿Por eso me llegamos también? Sí, pero también soy muy, muy, muy realista Soy muy, muy realista Y también soy perfeccionista Me gustan las cosas muy, 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 súper muy bien hechas Entonces, pues solo llegar a tener conflictos con la gente Pero yo sé que en el fondo, pues me... me... me aman Y me adoran ¿Te aman? Compaginarlo Sí, compaginarlo Sí, compaginarlo Pero gracias a Dios Nunca repetí ningún curso Siempre pasaba muy bien Con buenas notas ¿Sabes? Esa es la capacidad La capacidad Sí, bueno, pues... Tenía, tenía algunos choques con algunos profesores Tanto en el instituto como en la universidad también Pero gracias a Dios, todo salió muy bien Y nada, también soy licenciada en economía Ay, licenciada, que cuidado que tenemos aquí la diseñadora estudiosa Ay, 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 buen partido, eh Bueno, aquí tenéis los... Pero aquí el... Bueno, ¿cuáles fueron tus mejores y peores experiencias en el mundo artístico? ¿Y cómo conseguiste lidiar con ello? Peores experiencias siempre van a haber Desde luego En un país en donde no se valora mucho lo que es la cultura Se está viendo que últimamente sí, la gente ya está apostando Sí, intentamos mover modernos y tal Sí, pero en el ballet se iba llevo 14 años ¿14 años en el ballet se iba, amiga? Sí, sí, porque entré con 13 años Pero bailando, bailo desde los 5 años Mi madre ya me llevaba ahí A danzas tradicionales vicios Que se llaman zanga vicios Se llama así Entonces, pues, siempre, siempre han habido esos momentos un poco raros Como que la gente... ¿Quiénes son los artistas? Esperad ahí, o sea, cosas así Tú te quedas... En serio, pues no se me considera nada Pero, en el transcurso del tiempo Pues la gente ha ido viendo más Y ha ido valorando más Que no traten a los artistas como venga El arte es algo imprescindible en un país Es que es, vamos, es cultura O sea, es verdad que es imprescindible Oye, me parece muy bien O sea, estas respuestas como que entran, ¿eh, Melissa? Bueno, y me has dicho que la mejor experiencia que he tenido Siempre ha sido un placer para mí Que me llamen Guinea Ecuatorial Cada vez que he salido fuera La gente no conoce tu nombre Tu nombre No se quedan mucho con el nombre Pero te llaman Guinea Ecuatorial Aquí Es como que tú te sientes identificada Ah, con la ciudad para participar internacionalmente a cosas Claro, sí, sí En las exposiciones universales y demás Pues yo siempre he estado y me han dicho Guinea Ecuatorial Digo, pues es un honor para mí Sí, me has sentido súper bien En plan, como que estás representando a todo Sí, sí, sí Muy impresionante Como que te llamen, ¿no? Como tu país Y tú digas, bueno, pues estoy representando a mi país Y no puedo hacer cualquier tontería aquí Tengo que darlo todo Tengo que hacerlo lo mejor posible Y bueno, pues gracias a Dios Guinea siempre, siempre ha estado en el top 3 O es el primero o está en el top 3 En cuestiones de cultura De cultura, claro Porque como hablamos de estos ámbitos, amiga Mejor no nos metamos ahí Que yo no tengo nada que ver con eso Ven, engañas, aquí vamos a sacarse al cero Madre mía Bueno, vamos a pasar a la sección que a mí tanto me encanta Y me mueve Que es preguntas calientes, amiga ¿Qué tenéis aquí planeado para mí? Mucho cuidado Bueno, vamos a ir viéndolo Bueno, la primera pregunta es ¿Cómo te definirías en la cama? Bueno, es como que voy sacando la artillería, ¿no? ¿Calor? Madre mía Pues en la cama no lo sé Tendrías que hablar con mis Con tus O mis ex-parejas Porque yo no tengo pareja Ex-amantes Sí, ex-amantes Uy, está soltera, queridos Estás Está soltera Y tampoco quiero nada Así que no me líes No me líes No me líes Pues nada, yo creo que la cama Estoy bien No estoy nada mal, la verdad No eres torpe ni nada No, no eres torpe ni nada No Bueno, ¿qué puntuación te darías del 1 al 10? Así, ya que dices que no estás tan mal ¿En la cama? Sí, claro No va a ser en la cocina, amiga Bueno, en la cocina también soy muy buena Pero cocinando, ah, va, cocinando te referías Sí, también Entonces Me imagino otras cosas Estoy bien, estoy bien en la cama De 1 al 10 Para no hacer aquí autobombo No quiero ponerme un 10 Pero voy a estar en un 7 ¿Vale? Para no exagerar Amiga, yo soy un 9 No, vale, está bien Tú ya me enseñarás algún que otro truco, ¿no? Ya sabes La vida es para aprender No es verdad Bueno, ¿tú crees que el tamaño importa? Bueno, la verdad es que generalmente sí Hay gente que, la verdad Esta pregunta me parece capciosta Claro que importa Generalmente sí Pero hay gente que la puede tener grande Pero no No la saben usar No la saben usar Y hacen daño Y hay gente que la tiene normal Y mira, te hace llegar a las estrellas Y todo eso, ya sabes Bueno, a mí no me ha pasado Pero bueno, hay gente Bueno, pues sí que hay gente Hay gente Y es así ¿Qué parte del cuerpo de un hombre Te vuelve loca? Te excita, te remueve Te deja extasiada Los brazos ¿Sí? Sí Y de en ti Bueno, no me copies Es que siempre está copiándome Bueno, a mí me pone todo a él Pero sí Pero a ver Me gustan los brazos Los ojos Los labios ¿Me quieres dejar de soplar Lo que tengo que decir? Pero sí, sí Me gusta Me gusta un hombre Que no esté muy Muy, muy, muy fibroso En plan Pero que esté bueno Que huela bien Que huela muy bien Mira, si no es por parte del cuerpo A mí El olor Si está, bueno Si huele bien Es como que te permite Hacer muchas guarrerías Que sea limpio Porque tú notas que es limpio Y entonces Te hace permitir hacer muchas guarrerías Que cosa Que yo no lo he dicho por esto Pero si él lo dice Pues Mentira Mentira Y así Así Vale Si tuvieras al chico Que más te pone Entre cuatro paredes Y te propusiese Amarrarte a la cama Mientras tenés sexo O vendarte los ojos ¿Por cuál elegirías? Amarrarme a la cama Porque yo Yo quiero verlos todos ¿Tú quieres un Christian Grey En tu vida? Necesito que me Yo que sé Hay que Hay que Hay que tener un poco de show Bueno, los hay Hay guineanos Que dan la talla No lo digo por ti Cámara Pero sí Sí que los hay Ay, yo se me están entrando Los calores No, internet Ha ayudado mucho La verdad ¿Para qué? Para los de Contar pareja No Para Informarse un poco más Sí, porque aquí no entiendo Los guineanos Tienen mucho como tabulo De hablar del sexo Y es algo Y ya lo tienen que empezar a normalizar Porque es algo Muy normal Por mucho que tú quieras Esconderlo a tu hijo Claro Ese niño tiene acceso a internet Cariño va a aprender antes Y ya te vas a ver más que tú O sea que No es nada pecaminoso Ni nada malo Hablar un poquito de sexo Y cultivar a las personas Respecto a ese hecho Exactamente Gracias a Dios Yo he crecido con una madre Que es muy liberal Hablar de todo Hablaba conmigo de todo Y siempre habla conmigo de todo Entonces yo quiero Animar a los padres ¿No? Como que hablen con sus hijos Que no se quieren Porque acá yo creo Que ese es uno Es uno de los motivos Que hacen que haya tantos embarazos precoces Tú no le explicas a la niña O al niño Que es lo que se tiene que hacer En esos momentos Muchísima desinformación Aunque bueno También hay niñas Que se la suda todo Y hacen lo que les da la gana Pero es importante hablar Es importante hablar con los niños Para que ellos realmente sepan Qué hacer y qué no hacer Y qué no hacer Bueno salimos de esa sección Respira Gracias Salimos de esa sección Y vamos ahora a actualidad y polémica Vamos a la primera pregunta Cariño Actividad y polémica Stars Melisa promete mojarse ¿Cómo? ¿Cómo que todavía no te has suscrito A nuestro canal de YouTube? Y que no nos estás siguiendo en Instagram Si quieres estar al tanto De todos los posts De todo lo que subimos Los videos Las noticias De este precioso Y maravilloso programa Que sé cuál hay estar Te tienes que suscribir Y seguirnos A nuestra página de Instagram Y a YouTube Por supuesto Venga Estás tardando en suscribirte Yo no prometo nada Me mientes Prometemos Se puede vivir del arte Sugerencias y tips Para que Para que la gente Que quiera intentar Vivir del arte Sí Te escuche y diga Bueno A lo mejor Yo soy un Un claro ejemplo No tengo coches Ni aviones Ni nada Pero todo lo que es Todo lo que soy Hoy Es gracias al arte De este país Tengo Mis propiedades Todo lo que he hecho A nivel de moda Y demás Lo he hecho Con mi propio dinero Y ese dinero Es el dinero De este país Que a mí se me ha pagado Por ser artista Es 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 verdad Quiero decir Que hace como Siete años Pues no había Gran cosa Pero Sí que la gente Está viviendo Por el arte Yo tengo colegas Que viven Por su arte Está Ángel Glamour Está Romis Olov Mr. Much Y yo creo que Sí Que se puede Claro que solamente hayas nombrado cantantes Sí Sí que se puede La verdad Sí que se puede Tengo también A mis compañeros Del ballet nacional Ceiba Que también están en ello Y bueno Vivimos del arte Así que Y qué sugerencias Y tips Y consejos Darías a estos stars Que quieren iniciarse en eso Siempre Yo creo que Siempre es difícil Empezar Y sobre todo En un entorno así Que todo lo que es cultura Pues como que Lo intentan Menospreciar Verdad Pero Cuando realmente Te gusta algo Tú amas hacer algo Pues yo creo que tú tienes que insistir Y persistir Yo ya lo que es recompensa Pues vendrá después Hay que Mientras que no desistas Y sepas que eso es lo que quieres Así es Hay que persistir Hay que ser un pesado Con lo que te gusta Un pesado Una pesada ¿Vale? Con lo que tú Tú quieres hacer Vale Siguiente Tras las pasadas nominaciones Del certamen Bueno El evento Hong Chang El estilista Donovan Hizo una crítica Pidiendo a la organización Que tenga en cuenta También a los estilistas ¿Qué nos puedes decir Respecto a esto? No, yo no sé La verdad Perdón Yo no me meto mucho En temas de certámenes Y no sé qué Pero sí Sí que es verdad Que algunos necesitan Reconocimiento Como que sí Estoy trabajando mucho Y como que la gente No se está dando cuenta O no me está dando Ese mérito Ese espacio Que yo requiero Que merezco Sí Hay que Yo creo que la gente De hecho la gente Se confunde mucho Aquí Porque piensan Que los únicos artistas Son los cantantes Son los cantantes Y no es así El arte tiene muchísimas facetas Está la danza Está cantar La música Está el dibujo El baile O sea todo esto Es arte ¿Sabes? Sí Diseñadores Modelos También son artistas Y luego como que Te quedas No Los bailarines Van a Acompañar Al artista Los dos son artistas Solo que uno está Acompañando al otro No es que Pero es que Es algo que la gente Confunde Es algo que la gente Confunde Y debemos sacar eso Porque realmente Estamos como que Mermando La capacidad De otra gente Que hace otro tipo de arte Mira como resalta la capacidad Sí Es así Porque No, pero tienes razón Porque luego Mucha gente piensa Que solamente puede salir En el mundo del arte Por medio de la música Y no es verdad Porque aparte de la música Está el diseño de moda Está la danza La pintura Y hay mucha Y si tú te esfuerzas Harás y lograrás Que se valore Ese tipo de arte Y no solamente te dice Venga cantante Y ya está No, no No te corto Pues cuando se habla De artistas Pues está Alba Isabel Que es una gran modelo Sí Tuvo un premio En lo que es el Cita Fue la mejor top model Sí, la mejor top model En Cita Está también Lucas Lucas Escalada Como diseñador Que tengo muchísimo cariño Le mando un gran abrazo Sí, es como nuestro referente Aquí en plan diseñador Claro que sí Y bueno pues Son artistas todos Son artistas Y yo creo que Hay que tener en cuenta Y lo han logrado por esfuerzo Claro Claro y con trabajo Desde luego Así es Elige entre baile y moda Y cantar No puedo Elige No puedo No puedo elegir Y luego de la que elijas Sacas a tres personas Que les describes Con dos palabras ¿En serio? Después se queda de tres Que deberán mejorar ¿En qué? Madre mía Eso es peor Que la selectividad Lo sabéis, ¿no? Madre mía Me dice aquí Montar un examen Un examen cariño Señor Aquí hay que ser reparada Bueno Que conste Que conste Que no me han mandado Ni una chuleta Ni nada No queremos Esto es un atropello Esto es un atropello Queremos a gente virgen Si tengo que elegir Es que no Y las artistas Es que no puedo No puedo elegir Porque todas tienen algo Muy especial Para mí Pero si te dicen Te matamos Escoge una Pues música Voy a elegir música El de cantar El de canto Sobre diseño de moda Melisa Me acaba de destruir El corazón Hija de la gran De la gran Ana María Cecilia Sánchez ¿Sabes? Si yo voy a elegir música Porque Está en todo Está en el diseño La música tiene mucho que ver En el diseño Lo sabes Lo sabes muy bien Está también en el baile Entonces la música Que es más general Pues sí Pues elegiría música ¿Qué me has preguntado más? Que es inteligente Cogí una para luego Abarcar todas Vaya por Dios Y de la música ¿A qué tres personas Destacarías? Que les escribes Con dos palabras Tres cantantes Bueno Primero esta Nena Dreams Me encanta Me encanta Nena Dreams Mucho La verdad Si la escucho a cantar Tiene una voz muy bonita Es angelical Es angelical Y nada pues Que es muy única Esa sería la primera palabra Es única Y es Tiene 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 un alma preciosa ¿Sabes? Me gusta mucho Ella Como Como personas Las vibras Que ella transmite Y es muy buena persona Según lo que yo he visto Así desde fuera Y he podido hablar Un poco con ella Y tal Bueno queridos stars Si tantas ganas Tienes de aparecer En este maravilloso programa Que hagamos promo A vuestros proyectos A vuestra música A vuestro arte A todo lo vuestro Solamente tenéis que contactar Con nosotros A este maravilloso número Que va a aparecer aquí En pantalla Para que podamos Haceros caso Y ver Si sois dignos De aparecer En este maravilloso programa Ya sabéis Si queréis promoción Contáctenos Vale decías Dime ahora El segundo Sería un disparate enorme No mencionarla Porque es una mujer Me encanta Beyoncé Me encanta Beyoncé Porque no sé Dios mío Queen B Oh my God Es una reina Sabes Y tiene una humanidad En ella Me gusta mucho La canción de ella Que se titula I was here Yo he estado aquí Y he dejado Mi huella Sabes Entonces Ella como que Me transmite mucho Y Simplemente Sobre todo Este último álbum Que ella ha hecho Me debilita Me debilita Es que Si hay algo Que me Que os puedo relacionar Es sobre todo En este último álbum Que ha hecho De Lion's King ¿En serio? No porque Ahí ha cogido Lo que más o menos Lo que expresa tu Porque siempre Yo sé que bailas Y cantas Pero yo siempre Te voy a valorar Muchísimo Y lo sabes Como diseñadora Porque lo haces De PM PDM ¿Vale? Entonces En algo Si quiero ser relacionado En ese último álbum Suyo Y en ese álbum Mezcla No se ha cogido Como dice De Lion's King Ha cogido Mucha cultura Negra Mucha cultura De África Se habla de Guinea Ecuatorial Pero no pasa nada Mucha gente Estaba discutiendo Cuando sacó el álbum Que si no Esa joya es de aquí Que si no Queridos Guineanos No ha cogido nada De aquí ¿Vale? Ha cogido Camerún De Sudáfrica De yo que sé Países que Ingeria Huele Pero más Suenan Se les conoce más Por muchas cosas Entonces Y ha mezclado Ha hecho una mezcla De culturas Que a mí me parece Preciosa Y que le ha hecho Con mucho respeto Mucho respeto Mucho respeto Lo que a mí no me ha gustado Es que mucha gente Ya la quería venir A hacer hate Sí Porque ay Dios mío Es afroamericana Por mucho que sea americana Y que esté ahí Es afroamericana Tiene raíces de aquí Eso que sí A lo mejor No se sabe Si su antepasado Era sudafricano Nigeriano Lo que coño fuese Ella tiene ese derecho De poder coger algo De aquí Y encima Lo ha tratado Con mucho respeto Eso que yo no entiendo Dónde viene Y con mucho cariño Y con mucho cariño Y ha hecho un álbum Precioso Impresionante Precioso Me encanta Me encanta a ella Ella cuando hablo De capacidad Es ella Es ella Porque siendo mujer Negra Ha hecho Vamos Es muy top Es muy top Y como digo Bueno tercero Quería decir también Que como Como he dicho De Nena Dreams Pues me transmite Muy O sea Tiene un alma Muy 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 bonita Tiene un alma Muy bonita Tiene un alma Muy bonita Es impresionante La La gente Que es Es exigente Consigo Cuando trabaja Claro Hablando de ella O hablando De la gente Que trabaja Con ella Es muy Es muy Es muy frágil Es muy frágil Y es muy sensible Entonces No hay que No hay que decir Que no Ella es dura Porque La gente Así Es así Es que es así ¿Sabes? Tanto exigir Al final hace que Quieras como que no Que un caparazón Para poder Que se le desvalen Ciertas cosas Que no le hagan daño Otras ciertas Y como he dicho Haciendo mujer Y negra Y en la industria De la música Que yo creo que es Una de las industrias Más machistas Que podemos tener Aparte cinematográficas O otra cosa Ella ha hecho Impresionante Es que me encanta Me encanta Beyoncé A ver Ven Me encanta Es que estoy enamorada De ella Estoy muy enamorada De ella Bueno Y el tercero Pues sería Whisky ¿Te gusta ese niño? Madre mía Me encanta Y además Tuve Tuve la oportunidad De coincidir Con él En un escenario Me encantó Mira cállate Por favor Por así En buena pared No puedo creer No puedo creer Que me acabas de decir Bajita Pero bueno Por eso existen Los tacones Hay que salvar Hay que salvarlo Sí Me encanta Te encantó Y es para conocerle En persona Aparte de ya Verle tú Como músico Y que te gustaba Verle en persona Ya te terminó De enamorar Estaba like Por favor Las groupies No Pero en plan Fuera Está ahí Está ahí Y luego Pues cuando se acercó Hi How are you Pero yo estaba ahí Chorreando Digo Pero y este señor Encima viene Sí Encima viene Y como que me pone la mano así Lo viste en la foto Vi la foto Que consta que no miento En que muchas personas dijeron Uy aquí hay Tengo que se quema Madre mía Este señor me está tocando No me lo creo Amiga Calma tu palmo Que no es la Beyoncé Se ve No me encanta Sabes Me encanta muchísimo Su estilo musical Su estilo Como artista A mi la verdad que es verdad Que a mi me gustaba Y me gusta mucho También la música Que hace A ver su estilo Ya como artista A mi si a mi si me gusta Yo no soy mucho de los de Claramente la gente tiende a evolucionar Yo no soy mucho de los de Venga como tú has empezado Básico o en la Pubredumbre Como siempre digo Que malo es Cuando tú ya subes de nivel Y venga ya dientes de oro No sé qué Venga opulencia Oro No sé qué Por eso a mi Me empezó a decepcionar mucho Davido Que yo le veía bien Sabes empezaba Como lo que tú dices Grabando en tu pueblo Y tal Y al final hiciste una canción Que lo petó Y que todo el mundo le gustó Aquí en África Sobre todo ¿En serio Davido? Sí Y su primera canción Esa de sin manga En una iglesia Yo no voy a leer eso Porque yo no tengo Información sobre Davido Y yo te aconsejaría Que no hables Sin información No yo hablo con información ¿Estás seguro? Pero es que yo no estoy Diciendo nada que Ay me han contado Es algo que se ha visto Todo el mundo De salir de grabar De esa manera Ha ido evolucionando A estar como es De mucha ¿Cómo te puedo decir? Mucha exageración Que yo soy muy extravagante También muy exagerado Pero no sé Y muy dramático Fuera No es verdad Si está grabado Lo han dicho ¿Está grabado? Sí Pero bueno Y de salir Ya es como Blige Ha cambiado su personalidad Ya no es el mismo Ya no tiene la misma esencia Pero me encanta Es muy showman Me encanta Me encanta a la gente Como me habéis dado tres Yo quería decir también a Ángel Porque Ángel es muy claro Me encanta como artista Tiene mucha capacidad Es que me encanta la gente así También hay más Está Didi Está Romy Está Que me encantan Yo sé que no va a salir Nada Pero Nick también Que es muy bueno Mr. Much Mira Mucho Bueno pues salimos De esta sección Cariño Gracias ¿Por qué no dices gas Como es que estamos aquí Haciendo sufrir? Es que tú me has hecho Algunas preguntas Que no Mira Seguimos Traumatizar a Tequelas Bueno y vamos con el cierre Que nos está Vamos ahí terminando La maravillosa entrevista Que estamos realizando Que sí Capacidad siempre presente Bueno y con el cierre sería ¿Cuál son tus proyectos A corto y largo plazo? Pues a corto plazo Tengo que lanzar La segunda colección La gente me estaba hablando Me está escribiendo Pero qué pasa Solo has hecho una colección Y te has quedado ahí No quieres trabajar Te has desanimado Y no es eso La verdad Como estoy en todo Lleva tiempo Y además como estoy en todo Estoy en el arte Estoy en el baile Estoy en el diseño Estoy en absolutamente todo Entonces sí Sí que estoy trabajando Y yo creo que Os va a gustar mucho Y al que no Pues que me dé Alguna sugerencia O algo que se pueda mejorar No seas así Y así Yo creo que os va a gustar Yo estoy trabajando Espero que les guste Y que realmente Lo aprecien Porque los artistas Necesitamos ese apoyo Sí Así acabó el público Y no mucho hey No mucho hey No muchos comentarios De maldad Del hey De lo que te puede decir Que de ahí puede sacar Simplemente Ah vale Me hacéis hey Gracias Es publicidad Gracias Amigos O sea Bueno Vale O sea que Timia Él siempre va a asistir A esa parte de gente de hate La verdad es que sí Que parece que viven Para solamente criticar Pero tú le dices Simplemente Le dices Que vale Me estás criticando Pero al fin Me estás haciendo Más famoso Porque cuando me vas a Hacer un screenshot Y me vas a superar Famosa Famosa O la famosa No soy Pero bueno Pero que le pasa A corto plazo Y a largo plazo Tengo un proyecto Muy muy grande Que abarca muchísimo Que ya me contará Detrás de cámara Si yo ya te contaré Detrás de cámara Porque yo era muy ingenua Porque contaba así Todas mis cosas Y luego veía Que alguien lo ha implementado Pero como no tiene la visión Que yo tengo Lo ha hecho de una manera más Lo ha hecho algo más así Y luego pues como que en el tiempo No perdura Por favor Dejen de copiar a la gente Y sean más creativos La verdad De plajear las cosas Yo creo que ¿Qué pasa? Que los cerebros No dan para más Pregunto Es una muy mala persona Pero sí Yo creo que vais a estar Al corriente Yo os voy a llamar Cuando haya que inaugurar algo O así ¡Ecuadín prepárense Que tenemos proyecto! A largo plazo Yo creo que les va a gustar Todo sea por Apoyar a la juventud Y apoyar al arte Apoyar a la cultura Yo soy una enferma mental De amar la cultura De este país ¿Vale? Aunque la gente no No, yo lo confirmo Esta es que es enferma mental Un poco Pues eso Y alguna exclusiva tuya Para los stars Bueno, aparte de los proyectos Nos casamos pronto Embarazo Nada Nada, nada Con quien se va a casar Con quien se va a casar consigo mismo Si nadie la aguanta ¡Oh my God! Eso me ha dolido Pero sí que hay gente Que me aguanta Yo soy una persona Muy, muy dulce ¿Sabe lo que te quiero? ¿Por qué no me creen? ¿La primera capa? No, y lo saben Que sí, que sí Es una albora Todos los que me conocen Como dulce Fue así Bueno Y para ir acabando ¿Algún consejo o recomendación Para el programa O nuestros queridos stars? No sé La verdad Yo solo vi un capítulo La verdad No puedo aquí Aventurarme No, no No, porque yo Yo no estoy En internet mucho ¿Tú quieres que te agreda O algo con el micro? Y así Pero No sé Siempre Siempre hay que mejorar Siempre hay que intentar Mejorar Y ser autocríticos ¿Vale? No hace falta que la gente Que viste Que viste Sí, la verdad Yo lo vi muy bien Yo lo vi muy bien Y la verdad Es algo bastante ameno Hay mucha diversión También creéis mucha polémica Es verdad Yo soy una persona Que siempre va con la verdad Por delante La polémica logran los demás Bueno Pero bueno ¿Qué? Así Yo creo que siempre Se puede mejorar Como persona Como programa Siempre hay que mejorar Siempre hay que revisar Qué es lo que está mal Qué es lo que se puede cambiar Porque Al fin y a cabo Somos seres imperfectos Y hay que intentar Bueno Seres imperfectos Menos yo Bueno Claramente ¿A que sí? Bitch, I am perfect Y lo sabes Bueno A ver si tú lo dices No lo digo yo Lo dice la ciencia Cabrona Qué ciencia Bueno Como nuestra querida invitada Es cantante Y encima cantante Tradicional Vamos a hacer que Haga un cortito De algo que le guste Y que nos muestre A nosotros Quieres estar Cómo se canta Bueno Cantante No me ha gustado Pero Pero Tienes a trote Que bonita Mi amiga Canta Bueno Pues es que Aquí está la voz Del futuro De Guinea Apóyenla 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 Bueno Bueno Que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente capítulo Y en la siguiente Entrevista Un besito Está que te hace ver Bueno Dejamos bailarines Y pasamos a la modalidad De cantantes Querido Guti Primer cantante De tonal 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 Mira Siguiente Bueno Aunque yo Mira Aunque yo digo Que yo no la considero Cantante Está buena Para cantar Hay que Entonar Un poquito Vamos a hablar Primero De su patita Como bailarín Para mí Bailarín Es un smash Porque baila bien Porque ha sido viral Un video suyo Y baila bien Mejor que yo no Pero baila bien Y el siguiente bailarín Es Esclés Gerona Bueno Mis queridos Estars Ya saben Si os ha gustado El episodio De hoy Denle like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse Ningún solo capítulo Comenten No hate Y nos vemos En el próximo programa Mua De mejor las cosas Han salido muy mal Dejamos eso así Así que las guinanas Son muy guapos O sea Mejor dicho Somos guapas Y miren Me soy una guapa Y si soy puta Con calidad Joder Dios mío Brinda por eso Salud Hace un vero Amor Verdadero Yo quiero viajar A un mozambique Tú eres un minuí de mierda Un fracasado Y un muerto de hambre ¿Tú a qué aspiras? ¿Qué mozambiqueña te va a tratar a ti? Fantasma Que eres un fantasma Encima Encima Y viendo en Guinea Es donde estos hombres Cruzan para casar con otras mujeres No hace Es que la saben mamar La saben tragar Es para arreglar Los cosas de mi casa Máy quiero morar No esas chicas Que saben decir Que es mina mulata Mira mulata Mulata Custín Soy una mulata Papá negro Mamá blanca Libanesa Sí Me llamo a Minata Ahora El demonio existe La mujer es la prueba Sí Y lo matizan Sí Ay scheint Más Sí S Más 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 Gracias por ver el video.